¡Hola! ¿Qué tal a todo el Jardín Nuevo Sol? Yo acá extrañándolos un montón, esperando volver pronto al jardín para seguir jugando, divirtiéndonos y aprendiendo mucho. Pero mientras tanto, nos tenemos que quedar en casa y seguir cuidándonos como hasta ahora. Por eso, hoy les traigo para ustedes una propuesta literaria. El cuento se llama Hipo no nada y es de Pablo Bernasconi. ¿Lo escuchamos juntos? Hipo no nada, de Pablo Bernasconi, Editorial La Brujita de Papel. Hipo le tiene miedo al agua. Hipo no quiere meterse en el agua porque dice que es muy aburrido. Un día se le ocurre dar una vuelta para ver cómo se divierten los demás y decide intentarlo. Primero, se encuentra con unos conejos saltando a la soga muy divertidos. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¡Guau! ¡Eso me gusta! ¡Quiero probar! Pero cuando intenta saltar, no puede despegarse ni un poquito del suelo. ¡Qué raro! dice el conejo. Si es tan fácil, no puedo saltar, dice Hipo muy triste. No importa, dice el conejo. Los conejos no podemos nadar y los hipopótamos sí. Después se encontró con un árbol lleno de pajaritos y pensó. ¡Qué alto! ¿Cómo se verá el mundo desde allá arriba? ¡Quiero subir! Pero ninguna rama, por más gruesa que sea, aguanta su peso y termina en el piso junto a todos los pajaritos. No importa, los pajaritos no podemos nadar y los hipopótamos sí. Entonces se le acerca un monito que lo ve solo y triste y lo invita a jugar con muchos monitos. Pero ni uno, ni dos, ni siete monos son capaces de mover el sube y baja. ¡Uh! ¡Sos muy pesado para jugar con ustedes! ¡No puedo! No importa, los monos no podemos nadar y los hipopótamos sí. De pronto se encuentra con un zorrillo y le pregunta. ¿Puedo entrar a tu casa? ¿Cómo es por dentro? Mejor no, le dice el zorrillo. Pero Hipo ya se está metiendo. ¡Qué apretado es esto! ¿Cómo pueden vivir aquí? Comenta extrañado Hipo. ¡Esto es muy incómodo! Yo soy enorme y no puedo jugar aquí. ¡No puedo! No importa, los zorrillos no sabemos nadar y los hipopótamos sí. Quizá los animales gordos como yo no puedan divertirse. Aunque los demás hipopótamos se las pasan genial flotando todo el día como troncos. ¿O será más divertido de lo que parece? La laguna me da miedo, pero los hipopótamos pueden nadar. Yo soy un hipopótamo. Hipo mira fijamente el agua y decide lanzarse de cabeza. ¡Tain, tain, tain, tain! ¿Qué pasa? Piensa Hipo sorprendido. ¡No me ahogo! ¡Es fantástico! Soy tan liviano como el monito. Puedo volar como los pajaritos, saltar como los conejos y tengo todo este lugar para mí. Desde ese día, Hipo casi no sale del agua, donde juega todo el día con sus hermanos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.